La oportunidad que tengo la gran dicha de compartir en esta mesa con estrellas el humor el señor Félix Tejeda Ñonguito, oriundo de Villa Consuelo, un repentista innato que Dios nos ha regalado Martín de Jaina, una figura emblemática de Jaina, próximo presidente de la junta de vecinos de su barrio Randy, el pastor, el pastor anabólico, le vamos a poner a Randy Se irán sumando otras estrellas en esta tertulia y yo quisiera que con ustedes y con la audiencia analicemos un fenómeno social que yo siento que puede orientar a la familia, que puede orientar al hombre y a la mujer y es de esas cosas como que cuando tú estás en conquista, sea hombre o sea mujer, tú dices esa no es para casarse, ¿no? ese que está ahí no es para casarse, ¿no? esa no es para casarse hay situaciones Martín que se da, que tú dices, eso no es para casarse Mira, si la mujer pita Motorita, ve acá Eso no es para casarse, ¿no? Como Ñonguito pita Y pita así No te case con él No te case, Ñonguito Tú sabes que yo tenía un primo Muy querido, en Estados Unidos Que él tenía uno amorío Y en una ocasión lleva La pretendiente a su casa Ella llegó, saludó a la doña Muy tranquila ¿Cómo está usted, doña? Mi nombre es Julana Ay, qué bueno, mire, yo me estoy conociendo con su hijo Le dijo, dame un minuto, doña Y cruzó al colmado y trajo una funda de cerveza ¡No! La doña le dijo, mira, esa no es para casarse Eso no es una borracha Y en una funda preta Una funda negra, fue buco cinco grandes Y lo que se va a beber hoy Dígame usted, Randy Si la señora te dice, tengo C un viernes Tú le pasas una botellita de agua y ella te dice, no Una pequeña, no es para casarse No es para casarse No, no, no No es para casarse Si una muchacha te visita a tu casa Hay hombres que viven solos ahora Hay mucha independencia Sí, muchos, muchos hombres Y la muchacha dice Ay, déjame ir al tocador Y entonces como que trata de sacar algo de la cartera Y tratando de sacar algo de la cartera Se le sale un pitillo de una juca Ay, no, 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 no Ay, mi madre Calle, saludos Buenas tardes Saludos, buenas tardes Dime una situación cuando tú dices Gracias Déjame saludar a mi hermano Martínez Ay, sí Adiós 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 Sí, mi hermano Ulises Fritura Una experiencia propia ¿Qué pasó, Ulises? Ulises ha pasado todo Una vez Una vez Estoy enamorando una muchacha Ay, ¿qué pasó? Y estamos en una rumba En la avenida España En fuego con todo Que llegó Navidad El persona de los tigres A ruedas hay baila Sí Dice Vamos a hacer una puesta Vamos a beber Choc Vamos a beber Choc Y el que más beba Ese gana Vamos a 5 mil pesos O sea, tragos pequeños, ¿no? Sí, Choc Sí Dice la justicia No, pero vamos a hacer lo mejor Cool Sí El que se beba la botella de Brugal Una botella normal de Brugal Sí Ese gana Esa no es pa' casarse Esa no es pa' casarse ¡Oh! Esa no es pa' casarse ¡Saludos! Buenas, muchachos Bienvenido, hermano Cuénteme usted Un pana mío en día Que sale con la noche Y él invitó una mía Sí Ahí salieron Cuando va la novia de la noche Nació Tres Chimis Ay, 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 ay Espérate, espérate Tres Chimis ¿Cómo Tres Chimis? Oye, él salió con una muchacha Se le dieron a comer Me parece que a un lugar popular Como se puede ¿Cómo Tres Chimis? Quien te ama va contigo donde sea Sí, claro Y la muchacha se ha comido Tres Chimis Tú sabes que yo siempre he dicho Que la primera cita Debería ser una fritura ¿Por qué? Hermano, una mujer que coma mofle Que coma hígado Pati, que en la primera cita Tú no la vas a poder aguantar Ajá Si tú la llevas a un sitio donde haya aire Dime, ¿cómo tú la soportas? Y que por lo regular La mujer La primera salida Se extraña Se cime de comer O píporamente Sí, sí, sí O píporas O píporamente Entonces La mujer cuando sale La primera salida No se da a esas alturas Depende de la clase Si se come un patimongo Hay alguna que se Saca la hambre atrás Saca la hambre vieja No, esa no es para casar Y no solo eso Sino que piden para llevarle A su mamá Ey, no se hace eso Ey, atención mujer Eso no se hace Déjame llevarle un sendichito No Aunque lo necesite El hombre lo ve mal Porque hay hombres Que se lo hacen Se lo dan Sí, pero da mala señal Sí, da mala señal Si no palijito de ella Dime, déjame dejarle un chin Al hijo mío Para que tú tengas Que comprarle uno al hijo Eso cuando haya confianza Sí, eso después Claro, un proceso Un proceso que hay que agotar Hay que agotar Por ejemplo Usted no puede ir Dime, en una primera cita A la casa de su novia Y de antojarse de ir Al baño a ser número dos Nunca No, no, no Nunca Usted se aguanta Usted se va mejor Para su casa Hasta que usted se puede A su casa Sí, no Pésame unos fósforos No, no No, no Ya hay papel aquí Saludos Ahí me preguntaba Que si yo fumaba Saludos ¿Qué pasó? Usted duró seis meses Bonitos De relación Usted duró seis meses Bonitos Y luego Te invita A un cumpleaños De una amiga En una discoteca De la capital Y entrando El DJ La saluda Acaba de llegar La perversa A nuestra discoteca Como cada viernes La perversa Haciendo su entrada Y dice Ah, pero ella viene Y está Le gustando conmigo Así no Como dice Yo no me caso No Saludos Dímelo Y cuando llegue De la cabaña Se le conecte El wifi Ay, ay, ay Esa no es para casarse Esa no es para casarse Saludos Buenas tardes El mismo golpe José Transporte Dos cosas Dale Hola, bueno Nos tocamos Tres mujeres De Cristo Rey Y se entojaron De comer pollo Y se comieron Mil y pico de pollo Y el pan amigo Dijo Despachala No Si se paja A beber Nos van a comer A nosotros No Mil pesos de pollo Es mucho Demasiado Pero mil pesos de pollo ¿Dónde quiere? Porque oye lo que pasa Con el pollo Te voy a dudar Con el pollo Un pollólogo Te voy a dar una luz Del pollo Si, si, si Tú puedes ir Al restaurante Más caro del mundo Y el pollo Es barato Un plato barato Es barato Es barato Tú dices Dame pechuga de pollo Si Con vegetales Es noble Es noble Sale barato Y te cae bien A todo el mundo Y me ha escrito rey Cuando tú ha escrito rey Te comes mil pesos Es mucho Es mucho Se come un hijo fácilmente Se come cinco pollos Y con su acompañamiento Que siempre es frito Totones Yuca Encebollado La guarnición La guarnición Pero guarnición De la limón Para acá No Nos piden con vegetales No Siempre Siempre Piden un pollo Yuca Yuca Guineíto Encebollado Yuca Encebollado Una mujer Que tú la llevas Con mis pollos Dice Dame un medio litro Para mi sola No Esa no es para casarse No Y hay una que dice Piden un pollo Y te pregunta ¿Tú no vas a pedir nada? Oh Porque ese pollo De ella Porque no es para compartir No Saludos Buenas tardes Buenas Mi amor Dime Cuéntame hermano ¿Cómo que mi amor? No Te voy como con una pajita De la garganta Dime querido Dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye En aquel entonces Yo trabajaba En un En un taller de mecánica Y había Una cocinera Ajá Que tenía una hija Pero una Una molleta Llegaba con Gin Y iba Y estaba en piecita Y solo Estaba tirando Y yo Ignorando a la tipa Para yo tirarle Cuando Coño Todo el mundo En alta Pero un día Se me ocurre a mí Salir Y visitar La casa de la tipa Ajá Cuando llego a su casa Y yo sé ¿Qué pasó? Hay que visitar Hay que caer Oye Unos pantalones Unos jeans pegados Que hablan Pero me estaban hablando Mentiras Ajá La encontré De casa Ay no así no Con los talones rajados Nunca dio Mari no Un pantalón Un pantalón De tela fina De tela fina Que se gobernaba Mira Pa' aquí Pa' allá Y cuando sale el carajito Mamá 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 Coño No 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 Espérate No No Mira me escribe Mi hermano El bacano Luchador De la IWA En Puerto Rico Un excelente amigo Que me dice Una mujer Que tú le dices Que quieres beber Con toda elegancia Y ella te dice Dame romo papi Que pique No que tú le dices Que pique Mi amor Que quieres tomar No finir Si No finir Que bebida Te gustaría tomar Si Dame romo Romo no Quiero saludar también A Karina Que está con él En Barcelona Wow Un abrazo Mi hermano bacano Si sabe de tapar una botella Con una botellita de agua Como así Se hace eso Pero eso yo solo he visto Hacer a hombres No no La mujer No no Está correcto Randy Está correcto Con una botellita de agua Con una botellita de agua Tú tomas las cervezas De tu preferencia Si Y las de tapas Que Pero para eso Tienes que tener una técnica Ay que es un bebedor Para eso Bastante avanzada En la calle Para tú lograr Esa agilidad Tú tienes que tener Una experiencia De tapar botellas Bastante avanzada Señores Yo quiero que las mujeres Llamen Porque también Hay hombres Que dan indicios Que no se pueden casar Con ellos Llamen mujeres Este programa De ustedes Llamen mujeres 809-540-1065 Tenemos una internacional Saludos 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 Yo soy Nionguito Martín Aquí está el equipazo Dígame usted Alguna anécdota De cuando usted dice Esa no es para casarse Ay Dios mío Muy buena la niña Muy tranquila De su casa Pero llegamos a la cabaña Y no se me sienta En el inodor Se queda incumplido Yo entendí Yo entendí Tú estabas en dos mundos No lo más Estaba en dos mundos Pero yo estaba oyendo Lo que él dijo En la audiencia Aunque ya no se sentó Si lo que se quedó En cuclera Hablamos todo Lo que es cuclera Señores Ten que vivirlo aquí Adentro Mira nos acompaña En el día de hoy Una gran amiga Monologuista Actriz Escritora Todo el mundo La conoce Como Greimy La china Que trabaja Con mi hermano Danielito Yo la conozco Hace mucho tiempo Y quise invitarla Y de inmediato Greimy Te queremos preguntar ¿Hay algún momento Que tú te encuentras Con un hombre Que tú sales A alguna sitio Y tú dices Este hombre No es para casarse Pero claro ¿Qué ha pasado? Bueno mi niño ¿Qué te puedo decir? Lo primero es Cuando un hombre Se acerca Y empieza a preguntarte ¿Cuáles son tus planes A futuro Con el tema del matrimonio? El primer día El primer día Sí Eso es para traerlo Ahí mismo Sí porque no se debe Eso Eso asusta ¿Cómo que se asusta? Eso no es tema De primera cita Claro que no Claro que no En primera cita Es conocerse Hablar de la familia O cuando empiezan A preguntar también ¿Cuánto tú cobras? No 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 Es imposible ¿Qué tú quieres? Que te mantenga Exactamente No va Claro El tema El tema de la primera cita Son tus orígenes Tus padres ¿Dónde son tus papás? Sí Y tu mamá Y tu mamá de Barahona Y la familia tuya Y ustedes son De los Martínez Sí Esas son las trivialidades Que se manejan En la primera cita Yo tengo un tío El cual es un gran conquistador Del cual aprendí En mi adolescencia Y él decía Que a la mujer Hay que hacerla Hacer sentir dos cosas Que terminan en ir A la mujer Hay que hacerla reír En la primera cita ¿Y qué más? Hay que hacerla reír Y que terminan en ir Hay que hacerla reír La mujer que se ríe contigo En la primera cita Cuidado No espérate Ya tú ganaste Tiene la mitad El play Claro La tercera La ha dicho Dove se reír Saludos Buenas tardes Buenas Adelante Sí Te habla Hernández De Santiago Ey familia Cuente Contento de escucharle El coro de la tarde Así es Tú sabes que La mujer para no casarse Yo tengo 49 años Ok Un bebé Y estudiaba A los 43 años ¿Qué estudió? Me encontré Una ingeniería En alimentación Wow Me encuentro Una amiga Que le caí bien Pero para pasar El tiempo De la universidad ¿Y qué edad tenía ella? 21 años Wow Pero había un Wow No, no Es línea 43 años Y ella 21 Ajá 22 años Sí De mujeres De futuro Sí Estudiamos lo mismo Esta es la mujer mía Cuando voy a conocer Su familia Llegando a San Juan Guayabal 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 de Neiva Sí Cuando llego allá Empezamos Un jueves Para venir el domingo Tenía hasta un hotel Para donde amanecer Porque era la mujer Para yo Mirándola como Futura mujer Cuando se nos pasa No vamos a decir Que el trago Pero nos pasamos De contento Sí Y la invito A salir Me dice que sí Que no hay problema Pide permiso Y cogimos Para Barahona Yo no soy experto Ni el sur Porque estoy Estivado Pero camino A Barahona Hay un hotelito De eso Una cabaña Vamos a decir Regular Sí Cuando llegamos A la cabaña Era A ver Tres Cuatro Cinco Seis Y me dije No, 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 no En las seis No entre Ay Ya entendí ¿Qué usted pensó? Oye Yo dije Espérate Estábamos cuarenta y cinco minutos De su casa Sí Y ya ya sabe Que a las seis A la número seis Que no entraran El aire estaba dañado No, no Manecimos esa noche Manecimos ya Pero ahí mismo Se rompieron los proyectos Porque si conociernos Ya me dice Fuera de su casa Cuarenta y cinco minutos Aproximadamente Que a las seis No entrará A la número seis ¿No era para casarse? No, esa era No 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 era para casarse Porque tenía cuarenta y tres Y ella veintidós No, es que ese pleito Así no sale ¿Por qué? Hasta los gallos Los pesan para pelear Espérate ¿Y el amor, Ñonguito? No, el amor No tiene nada que ver El amor no tiene nada que ver Con eso ¿No, por qué? Porque si usted tiene cuarenta y cinco años En casa de cincuenta años Y usted se busca una muchachita de veintiuno ¿Qué puede ser? Usted no va a hacer Ese pleito no sale No sale Porque inclusive Hasta los gustos son diferentes ¿Por qué? Porque la muchachita de veintiuno Está en Dembó Y él Y él lo que está en bachata Y en salsa vieja Vámonos para el monte Y la muchachita en buenos perfumes En buenos perfumes En tenis Ni él En crema En hacerse un papá En mentol En mentol En darse un homeprazol Para que le duele la barriga Una pastilla para la presión El hombre lo que está metido En la farmacia buscando Hasta los gallos Hasta los gallos Los pesan cuando van a pelear Este hombre de cuarenta y cinco Y hace cincuenta años Usted no puede meter Una veintiuno Está peleando fuera de su peso ¿Y si a usted se le presenta Una muchachita de veintiún años? Yo siempre he sido coherente En mi vida Yo busco a mis mujeres Cuando la buscaba Hablando de las cosas Que uno ve Cuando uno no se puede casar Con una muchacha O con un muchacho Reitero Mujeres llamen Llamen mujeres Para que nos digan Cuando usted ve un hombre Me extraño Porque no se puede casar con él Y en el tema pasado De que tú dices Yonguito Hasta los gallos Los pesan para pelear Pero hay un hombre Que tiene como sesenta y tantos años Se le dicen pajita Ah que se ha hecho muy viral En las redes Y lo han entrevistado En varias redes sociales Sí Y la niña tiene como veintiún años Más o menos Sí pero ella lo quiere Sí pero ella lo quiere Ella lo ama Ella está enamorada Ahora ellos lo que están Es mintiendo los dos ¿Por qué? Porque ella En ella en su afán Un tratamiento Un tratamiento El trato y ella viene No Un tratamiento Exactamente Fíjate que ella En una le preguntaron ¿Y ustedes Con qué frecuencia Ustedes tienen Sus encuentros amorosos No diarios Dí Y a mí nadie Me puede hablar de diarios Es que lo diario No lo existe Diario es comer Tomar agua Dormir Pero el diario Toda la noche El amor El amor no existe diario Hacer el amor diario Eso no existe ¿Y si te lo exigen Peñonguito? No puedo No porque yo lo pongo En el plato Mira Nosotros vamos a tener Una relación Pero no va a ser diario No vamos a dar cariño Pero Ese es tu diario Ese es currículo Ese es currículo No yo lo pongo claro Entonces ella no puede Con la intención Ella puede decir Que lo ama Sí, sí, sí Pero mentirme a mí Decirme que lo de yo Diario no una vez Ajá En varios Eso me lo tiene El cuerpo No Pero un hombre De sesenta y pico de años Sí Puede haberse dado La mejor vida del mundo Y ese cuerpo está cansado Entonces usted Usted no acepta diario Y si usted se acuesta Boca abajo Y la mujer le topa No, no, no El que se acuesta Boca abajo Te da una clara señal De que no tenia Hablamos mañana El cuerpo Tiene la señal El que se acuesta Boca abajo Y puso el brazo Pulsado Y se abrazó Eso me lo mueve Ni la grúa Pacheco El cuerpo Dando señales El cuerpo da señales Si un hombre Está acostado Boca abajo Con los brazos Y lo topa Mi amor Mi amor No, no, no Deje ese hombre Descansar Que ese hombre No tenia Sí Haga su diligencia El hombre boca abajo Ni ronca Para que tú lo sepas Ni ronca Ya tú puedes saber ¿En serio? ¿Cómo va a ser? Mira, mira Hay una cosita Bájalo un poquito Porfa Ahí mi madre El audífono Por favor Sí, sí, sí Aquí está El cuerpo da señal El cuerpo da señal Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ahí mi madre Dios mío Háblame tú Háblame tú Acerca de cuando ves Situaciones que tú dices Eso no es para casarse No, claro O eso no es para casarse Saludos Buenas tardes Buenas Con relación a lo del asunto diario Te voy a decir una vez ¿Qué pasó? Una vez al mes Tres veces por semana Cosa sana Una vez todos los días Tremenda porquería Repítame esa rutinita ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver Una vez al mes Poca cosa ahí Tres veces por semana Tres veces por semana Cosa sana Una vez todos los días Tremenda porquería Sí, sí, sí Correcto Tres veces por semana Cosa sana Tres veces bien Y yo soy de los que creo Que las parejas Deben planificar Su acto amatorio O sea Con esto que está ocurriendo ahora Que hay mucho trabajo Que hay muchas ocupaciones Las parejas deben ponerse de acuerdo Mira mi amor Un horario Un horario Un horario Jueves y sábado Hoy toca Exacto Como un calendario Eso no estoy de acuerdo Es que el cuerpo No está planificado Porque el cuerpo No te responde Todos los días De la misma modo Por ejemplo Tú has tenido Yo y tú Hemos tenido hoy Un día agetreado Muy agetreado Yo no he llegado a mi casa Ni yo tampoco Tú tampoco Si tú me ves con camisa Camisa Te veis Que yo te vi Y tú te has pasado el día en la calle Complicado Si yo ando con el uniforme Del otro trabajo Sí, sí No he llegado a mi casa Entonces Como es natural Ya yo tengo un agotamiento Porque yo necesito llegar a mi casa Usted está cansado Ya yo estoy cansado Yo necesito comer Quitarme la ropa Bañame y volver Descansar los pies No descansar los pies Porque el cuerpo El pie Los pies que ponen los en el piso frío Sí Para que la presión Para que la presión Conseñe ¿Siete viejos? Viejo no Es una realidad Esto es ya hoy Ya hoy viernes Por muy Entusiasmado Sí Ya el cuerpo Lo que me pide acotarme Ya usted no quiere nada No quiero nada Es posible Que si yo duermo Y me despierto Con el impulso Sí Lo que tenemos Se quemó Se prenda Exacto Pero no es que a mí me pueden imponer Que hoy hay algo Y no se puede planificar entonces Es que lo planificado no es bueno No El cuerpo no se planifica El cuerpo no se planifica Es improvisado ¿Qué tenemos hoy? Te tiramos un pie Tira el otro Está bueno Te pusiste como un permujo todavía De baililla Está como afeitadito Por tu aparte Sí Uno va Uno escanea Se va escaneando Y se produce el asunto Pero nunca planificado Nunca planificado ¿Qué lees? Greimi Greimi Te gusta espontáneo A mí me gusta espontáneo Porque imagínate Hay veces que tú amaneces Como una araña cacata ¿Cómo así? Y que no fuera El día que a ti te toca Eso Tú te imaginas Que mi amor Mira los lunes Los miércoles Y que venga el martes Y yo quiera Bueno pero se hace también Sí pero es que eso planificado Eso hasta el gusto te quita Claro Porque tú tienes Tú tienes una presión Claro No tú tienes una presión Tienes que beber jengibre después Esta noche te vestilo Claro Entonces tú te dices Por ejemplo Oye Vierni Y a ti te toca Y hoy toca Y tú estás como medio agotado Y dices Ya lo señor Esta noche me toca Y estás tú ya como dándole mente Y cogiendo presión Y la presión hace que tú El hombre No puede trabajar a presionar No puede No puede Claro El hombre necesita De tener su mente relajada Para que funcione todo ¿Qué indicio usted ve Una mujer Ñonguito Con su vasta experiencia Un hombre experimentado No me ponga vasta experiencia ¿Qué indicio ¿Qué indicio ve usted Una mujer Que le dice Bueno Hoy como que Hay problemas Hay fiesta Como que hay fiesta Sí porque eso sí se estila ¿Qué usted ve más o menos? Cuando una mujer Dice Y negro ¿Cómo te ha ido hoy mi amor? Y mi amor sí Mira yo Los muchachos Yo voy a ver si se duermen temprano Que a ti te hablan De que no van a dormir Muchachos temprano Ya tú tienes que vivir Ya tú tienes que ir flojando Pues ya tú sabes que Si tus muchachos Ya durmieron temprano Hay una expectativa buena Entonces ya tú ahí Mentalmente Te vas poniendo para eso Pero no que se fije el día Porque cuando se fije el día Hay una presión Si una mujer siempre está Por ejemplo En tubi Porque es normal Que la mujer en su casa Se ponga un tubi Para dormir Para ir al trabajo Con el pelo bonito Y tú ves que a las nueve de la noche Se suelta ese pelo En la habitación Y se pone gloss Eso es play En los labios Tiene que parar el pechito Tiene que parar el pecho Hay una batalla ¿Por qué es una batalla? Toca batalla ese día ¿Cómo batalla, pastor? ¿Cómo batalla? No, yo no sé si tú sabías Que casas con una mujer ¿Usted casado? Claro Ah, no sabía Yo pensaba que usted era unuco No, no, nunca No, nunca es unuco No, es el conuco Mi abuelo es unuco Ah, su abuelo es unuco Tiene canas Ah, ese es canuco En la familia no hay unuco ¿Y cuántos hijos tiene usted, Randy? Tengo uno de tres años Ah, pero qué bien ¿Va al paso usted? Sí, el pacífico No, no, está bien Pero mira Lógicamente Hay señales igual Sí Las señales son las mismas ¿Usted ora antes de la intimidad? No ¿Por qué? Entra en ayuno No A su silicio A su silicio A su silicio A su silicio De vez en cuando Para que la gente sepa ¿Qué es lo que es un silicio? Dormir en el piso Es un sacrificio El piso, básicamente Claro Pero no Las señales son las mismas Igual Tú no le metes un señor Dios tiene el control No, no, no El control lo tenemos nosotros Saludos Adelante Hey, a Mauro y los demás Un abrazo Hey ¿Tú sabes cuando no se puede casar? Como le pasó a un amigo de nosotros ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Estábamos en el río Nizao Todo el mundo Inclusive hay una hermana de él Y dos hermanos Ah, que tú no sabes lo que estaba haciendo la mujer en el río No, no, ¿qué? Mate Coco No Ah, no Una mujer Una mujer Mate Coco No Que no será Mate Coco Ser una escova Sí, sí No Mate Coco Una novia tuya Que tú la invitas por primera vez con tu familia a la playa No puede panquear en la playa No, no No puede panquear Eso no es para casarse Si el tipo tiene más de tres proyectos que lo están esperando No es para casarse ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay tipos que te presentan Yo tengo siete proyectos turísticos que mi familia va a explotar Yo necesito una mujer que esté conmigo para vivir esa riqueza Pero no tiene nadie en ese momento No tiene nada hermano Sí, sí Hay muchos Tú sabes que yo me junté con un pana en la guay Me dijo Te presento a mi futura esposa Y él fue a orinar a orinar Y la muchacha quedó ahí Y encontró una amiga que venía y la saludó Muchacha, dime ¿Y qué tú hiciste anoche? Que yo qué La muchacha le dijo Muchacha, dime una bebida Yo fui donde el tipo Y yo, mira No te llevas No te llevas Ahora yo te voy a decir una cosa No es que la mujer está mal que beba No, claro que no Pero una bebida Pueden beber Cuando una mujer dice Dime una bebida Cuando tú te dicen Dime una bebida Ya tú sabes Pero eso no significa que sea mala No, tampoco Martín No, perdóname Martín Lo que pasa es que no quisiera Que la mujer que esté escuchando Que entienda que somos machistas O sea, la mujer tiene todo el derecho de beber Y de compartir Y quizás de embriagarse en algún momento de su vida Y si es adulta, ¿tú entiendes? Lo que estamos viendo los excesos Tú sabes Mujeres llamen No voy a coger llamada de hombre Sí, vamos a recibir Hombre, déjenme llamar Mujer Yo creo que las mujeres llamen por favor Y nos digan Cosas que han pasado con hombres Que dicen Este hombre no es para casarse Este hombre no es para casarse Ahora Si se embriagan Y hacen palmerita Ahí sí hay problema Sí, hay problema Ahí sí hay problema Es complicado O haz un solo de clarinete Como el canario Saludos Mujeres llamen Saludos Buenas tardes Buenas tardes No, no, no Mujeres Mujeres Solamente mujeres 809-540-165 Mujeres Saludos 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 Ay, mi amor, bienvenida Dime tú, dime tú Gracias Fíjate, mira Es un hombre Que tú ves que para cualquier decisión Tienen que preguntarle a mami Eso no es para casarse Porque ha ido a gobernar A la mamá de ese hombre ¿Y qué ha pasado eso, mi amor, a ti? No me ha pasado Pero he visto Muchas mamitas Sí, sí Hay hombres como que no dejan el vínculo con su madre Entonces viven como muy a la sombra de su mamá De hecho, eso molesta mucho a la pareja Porque muchas veces Esos hombres Los fines de semana Cogen con de su mamá Y comen allá Y se acuestan allá Y comparan a la mujer con la comida Y que mi mamá lo cocina de tal manera Ese es uno de los peores errores Que puede incurrir una persona Claro En comparar la comida de tu mamá Con tu padre Son dos personas totalmente diferentes Son dos cosas diferentes Y entonces la mujer Lo que anda buscando es un hombre No es un hijo Es un hombre Se va a comprar una cortina Mi amor, va a comprar una cortina Ah, déjame Déjame llamar a mamá No, no, no A ver dónde es que ella la compra A ella le puede gustar color arena Ella es la que sabe en la casa Ya usted pasó eso Mujeres, llamen Saludos Buenas tardes Buenas tardes Ay, mi amor, bienvenida Yo termina Dime, querida Yo tenía una relación con un tipo Pero me quedo corto Después consigue otro No, que es muy lejos Que gasta mucho tiempo Y le digo Mira, culano Vamos a dejar esto Ajá Ese no es para que Claro Dime un hombre que no pare Tiene un trabajo Porque no tiene niveles de compromiso Y lo botaste, mi amor Claro, bien hecho Pero con un zapato Y una cosa, mi vida ¿Qué tiempo duraste con él? Como algunos seis meses Algo así No, yo duré tres años En ese can ¿Tres años en ese can? Pero fue tolerante ella Sí Bueno, es que yo estaba enamorada Pero hoy tú sabes Tú le crees Pero después todavía No te pones Pero una granada Y una cosa Para yo entender más o menos ¿Cuáles atributos Tenía el amigo Que te enamoraron de él? Bueno, lo físico ¿Cómo fue? En lo físico bien De la cintura hacia abajo mejor Digo mejor Y nada Pero de eso se cayó ¿Por qué? No, sin trabajo no se puede No, no No se puede No se puede Sí, mi amor Muchas gracias Gracias por tu trabajo El hombre tiene que trabajar Y duro Y sobre todo Sé estable Porque eso habla muy mal de ti Sí ¿No te gusta dónde está el sitio? Aquí fuera no nos pare En ninguna parte No quejas Que le al trabajo No, no, no Y ser responsable Llega temprano Yo mis horarios de trabajo Y mi trabajo Yo lo respeto ¿A las mujeres no les gusta El hombre en la casa, señorita? No Es que el hombre en la casa No sirve para nada ¿Por qué no les gusta A las mujeres a las mujeres? Lo que sucede es que O sea, una persona Que ya por lo menos Tiene el conocimiento De lo O sea Lo que quiere Sí Realmente Cuando tú tienes Una persona en tu casa Sí Que tú terminas de limpiar Y automáticamente Tú terminas Lo primero que tú encuentras Es un zapato tirado Donde tú sabes que no va Eso es cuando está en la casa ¿Verdad? Si llega de la casa Y tira el zapato ahí Tú entiendes que está cansado Pero estando en la casa Molesta Sí, molesta Si el hombre está en la casa Si el hombre está en la casa Molesta Sí Si se acuesta en el mueble Si se acuesta en el mueble Estando vago ese día Oye Los cojines Te molesta Si es del trabajo que llega Si es que llega del trabajo Tú hasta le pasas un pañito Una cosita Porque está cansado Molesta Pero es verdad Tiene lógica lo que ya Si sale del baño Y me voy al piso Que viendo cansado de trabajar Tú lo secas Tú lo secas Pero si está de vago No, no Vaya y seca su usuario Sí, no tiene lógica Y la apoyo al 100% Tiene lógica Tiene lógica Tiene lógica ¿Tú no te has oficiado De un hombre vago? No, no Es que no me oficia ¿No te oficia? No ¿Qué es lo que te oficia De un hombre a ti? A mí el trato ¿El trago? El trato El trato El trato El trato Con té El trato, sí El trato Y que no fuña Y que no fuña Sí ¿Qué es lo que hace un hombre Cuando fuñe? Una persona que está pendiente A tu teléfono Que si Por lo menos en mi caso Que soy creativa Muchas veces yo Me llega una idea A las 3, 4 de la mañana Porque el cerebro Del artista Es como vago Yo no sé Qué es lo que pasa Y de repente Te llega una idea A las 3 de la mañana Y tú prendes el teléfono Y dices Bueno, déjame anotar la idea Para que no se me olvide Lo que yo quiero Entonces Yo digo Mira, yo quiero que sea de esto Y que termine en tal forma ¿Con quién tú estás hablando A esta hora? No Hijo de la cebolla Con el otro que yo tengo Entonces ya ahí Tú pasas a hacer qué Se vuelve un conflicto Ahí tú pasas a ser malcriada Yo te entiendo El que trabaja Un ejemplo En la parte del arte Principalmente el arte escénico Tú puedes entrar a un set A las 4 de la mañana Que el cole es a las 4 A las 5 de la mañana Tú lo sabes Y fácilmente son las 1 Y las 2 de la mañana Y tú todavía estás en el set Y por qué a esta hora todavía ¿Qué horario es ese? Como no conoce el ambiente Ni sabe cómo es Tiene que llevarlo Para que lo vea Y aunque lo lleves Y peor Porque cuando lo llevas al set Y alguno de los amigos tuyos Con lo que tú tienes confianza Le doy un abrazo Y por qué tú te le pegaste tanto Oye ese hombre mide 6'3 Yo mido 5'8 Yo le doy en el ombligo Él no me está quemando No me va a salir una ampolla Tranquilo Mira lo que dice Greymi Mira Por ejemplo Ese es mi blog de notas Mira ese blog de notas Mira ese blog de notas Mira Eso a cualquier hora Eso a cualquier hora Tú te levantas a cualquier hora Escribe una cosita Y al otro día la desarrolles Exactamente Y tú tienes que tener una pareja Que lo entienda Tú tienes una operación discórica Por eso que yo no escribo un mundo Te vas a quedar solo No, tú no te quedas solo No No, tú no te quedas solo Tú estás sola Greymi ahora Ahora sí Tengo un año ya sola Y te sientes bien sola Sí, muy tranquila ¿Y cómo es tu vida En lo personal? O sea, tú vives solo Vives con tu familia No, yo vivo sola Tú vives solita Y el que no me dé la tranquilidad Que me da El yo estar sola Pues adiós Y tú te amas Más que el carajo Mucho te amas Demasiado Nada más ¿Tú quieres ver cuando una mujer se ama? Yo quiero verlo, sí, sí Mírale las uñas Y mírale O sea, mírale las uñas de la mano Y mírale las uñas de los pies ¡Saludos! Si no me reclamas Claro que en el año Cuéntame No, no me reclamas Sí Conozco a una muchachona En el gimnasio En la época que uno Suele que quiere Se pone fuerte Hablan de uñas, sí ¿Vale? Salimos Naturales Una cita para que se Ey, para que se Y adivina Y adivina qué dice ella Vamos a buscar a mi mamá Que a ella le gusta salir Para que te conozca ¿A mamá? Pero yo la conocí Unos días antes Mamá La mamá llegaba Y perdió un remi mal Y yo siendo un hombre Asalariado ¿Qué tú crees que pasó ahí? Remi mal Es que se pasa Un remi mal Pero hay que estrechar Los lazos familiares No, así no Es un hombre bueno Con la suegra Primero que yo te dejo Que la mamá pida Ella va a beber Lo que se pide Lo que pida yo La mamá no puede pedir Lo que pedí Y ella salió a comprar No, no Ella va a beber Lo que se pide Lo que pida yo en esa mesa Si se pidió romo Si se pidió cerveza Cerveza Si se pidió boca Si se pidió vino Eso es lo que ella va a decir Pero no Que yo le voy a decir Lo que diga la doña No Ella no va a decir nada Ella va a beber Lo que haya en la mesa Y lo voy a pedir Y va a seguir Es que se dejan Meter al medio Porque quiere Porque eso Está correcto Martín Si yo ando Con mi novia Y la madre Yo le digo Ustedes quieren Yo le doy una opción Si Ustedes quieren una cervecita Un vinito Le pongo dos opciones Ah ok Cuando más La voy a llevar su ave Si Mi mamá Lo que le gusta Entre vino y cerveza Mi mamá Prefiere la cerveza Y tú Un vinito Bueno pues vamos a pedir Una cerveza Y tú un vinito Para ti O para nosotros Pero no digas Que la madre No debe Que doña Que hermoso Hable con la doña Lo que ella diga No debe No veas Que hay que paso No debe Yo creo que la mujer Y esto puede servir También para la audiencia En una primera cita Si el hombre le dice Mi amor Que tú quieres tomar La mujer Yo Una mujer inteligente Si me gusta ese hombre Y no es para quitarle dinero Yo le digo Lo que tú tomes Yo tomo Claro Porque yo no sé Cómo está el bolsillo De ese hombre Una mujer prudente La prudencia Claro Es igual Si yo pido pechuga Si yo pido pechuga ¿Por qué tú pides Churrasco El que está pagando Si yo sé Que voy a pagar O sea Tú tienes que Eso tienes que Hacer una medición A ti Si O sea Yo pedí pechuga Tráeme un rival Un rival Mi amor Pide pechuga Vamos a pechuga Vamos a pechuga Vamos a molernos Vamos a matar la palma Vamos a pechuga Si Y entonces cuando cogen el menú Los camarones con que salen No joda con camarones No joda con camarones ¡Suscríbete al canal!